Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips geotécnicos. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles de muestras inalteradas, específicamente de los efectos de la toma de muestras para que los tengamos en cuenta cuando realicemos análisis geotécnico. Por favor, si todavía no lo ha hecho, le invitamos a visitar nuestra página web donde hay un montón de grupos de soporte que le pueden ser muy útiles y donde tratamos temas exclusivamente de la geotecnia. Igualmente le invitamos a suscribirse a este canal de YouTube, a la mano derecha tiene un botón rojo para hacerlo y a darle a la campanita para que el sistema le avise cada vez que transmitimos en vivo o cada vez que subimos un vídeo. El planteamiento de este vídeo es qué efectos tiene la toma de muestra sobre las propiedades geomecánicas de un suelo. ¿Por qué? Porque es bueno saber si podemos confiar en esas muestras que llamamos inalteradas para obtener buenos resultados de ensayo que a la vez vamos a utilizar, por ejemplo, con métodos numéricos avanzados como el método de los elementos finitos. El objetivo de una toma de muestras es tener una cantidad de material suficiente para hacer ensayos con fiabilidad. Eso quiere decir que dependiendo del tipo de ensayo se requiere una u otro tipo de muestra. En casi todos los códigos esto está dividido en tres grupos. La primera categoría, la categoría A, utilizando la que sale en el código técnico de edificaciones, se refiere a muestras inalteradas. La categoría B se refiere a aquellas muestras que son menos alteradas y la categoría C son aquellas muestras que son totalmente alteradas. ¿Qué es lo que mantiene la categoría A de muestras? En principio mantiene la estructura del terreno para poder hacer análisis de la tensión y deformación y para también estudiar la permeabilidad de ese suelo. Mantiene también las propiedades de la densidad, la humedad, la cronometría, la plasticidad y los componentes químicos estables. La muestra típica de esto es la muestra de bloque y usualmente la gente considera que la muestra de pared delgada de Shelby es también una muestra de tipo A. Este vídeo va a demostrarles que a lo mejor no lo es tanto y es bueno tomar esto en cuenta a la hora de hacer análisis geotécnicos sofisticados. Las muestras de categoría B deben mantener la humedad, la cronometría, la plasticidad, los componentes químicos estables y las muestras de tipo C mantienen todas aquellas que no cumplen ni con A ni con C y la típica muestra de eso por ejemplo es el SPT en arenas o una muestra tomada de una calicata. Aquí tenemos la tabla 3.5 del código técnico de edificaciones. Abajo voy a dejarles una referencia para que la puedan descargar. Este es un código muy interesante por cierto porque está escrito en español. Tiene muchísimos principios de geotecnia bien aplicados e inclusive una cantidad de elementos que pueden ser muy útiles para hacer diseños geotécnicos. En principio para las propiedades que vamos a estudiar en este vídeo la de resistencia y deformabilidad se exige que la categoría mínima de la muestra sea de tipo A. ¿Qué quiere decir que sea de tipo A? Pues que dependiendo del tipo de suelo o el sistema de hincado debe tener unas especificaciones de diámetros interiores, de espesor de la pared, de relación de áreas, el espesor de una zapata determinado y además un ángulo de corte. Pero por ejemplo aquí pueden ver que se considera una muestra tipo A aquella que es producida en arena gruesa con golpeo y ya verán que eso a lo mejor una arena cementada pues destruye la estructura que está ahí. Entonces estas muestras inalteradas cuando las tengamos que analizar ahí hay que tener un cuidado y entender bien a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se llaman muestras inalteradas para mí no lo son y este es el objeto del vídeo que va a demostrar eso. Vamos a profundizar un poco con la toma de muestras de un suelo. Los métodos actuales implican el uso de tubos que se insertan en todo tipo de terrenos. Por ejemplo en la parte de la mano derecha ahí tenemos un tubo Shelby y también tenemos un tubo toma muestra de pistón. Esos son los tipos de herramientas que se introducen en el terreno tanto por percusión como por hincado. Las muestras de rotación se suelen usar normalmente para identificación del suelo porque efectivamente destruyen toda la estructura que hay en el terreno. Para tomar muestras en el suelo aquí tenemos a la mano izquierda un diagrama de una patente de un toma muestras de pistón y la inca de los tubos de pared delgada en las arcillas es la forma más común y para las arenas se utiliza la inca de tubos de pared gruesa. Esto se inca normalmente a una velocidad de 2 centímetros por segundo en promedio. Y además a esta velocidad podemos analizar que por ejemplo si la permeabilidad es menor de 10 a la menos 7 es un proceso sin drenar. Ahora bien si la permeabilidad es mayor de 10 a la menos 4 es un proceso drenado. Entonces estas son la forma como usualmente tomamos muestras. Los tipos de toma muestra que tenemos disponibles son las muestras de bloque que apareció una fotografía en las láminas anteriores, los toma muestras de pistón que nos hemos referido aquí, los cilindros de pared delgada, los cilindros de pared gruesa y también tenemos los materiales que vienen de las calicatas. Vamos ahora a analizar posiblemente con el método más avanzado que tenemos disponible es el strain bath method de Balai que es el efecto de una toma de una muestra cuando introducimos un tubo en el terreno. A la mano izquierda tenemos este dibujo donde se simula la introducción de una muestra, en este caso es un terreno que no ejerce ninguna reacción o sea que no tiene resistencia, se introduce con condiciones no drenadas y es una arcilla blanda en la cual estamos colocando una toma de una muestra. Como pueden ver las deformaciones varían en todo el diámetro tanto desde el punto de vista tangencial como si son en sentido vertical o meridional. Esas deformaciones varían en todo el diámetro y la alteración aumenta hacia el lado del centro. El espesor de la pared como veremos en este gráfico es un elemento sumamente importante porque corresponde a la máxima deformación posible con lo cual mientras más fino utilicemos el tubo mejor. No obstante tenemos que darnos cuenta que el suelo que penetra dentro de la muestra genera una deformación muy importante, deformaciones porcentuales que pueden estar por encima de la fluencia de ese material. Entonces esta gráfica y este estudio lo voy a dejar colgado en la parte de abajo para que las personas que quieran profundizar pero aquí podemos ver que por ejemplo en términos de extensión o de compresión al introducir un tubo fino dentro de un suelo con unas características no drenado estamos generando unas deformaciones que están por encima de la curva de fluencia de ese material. Eso quiere decir que estamos destruyendo cualquier estructura que está ahí y con lo cual vamos a perder muchísima información de cómo se va a comportar ese material. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué consecuencias? Bueno, que las deformaciones típicas en los procesos normales exceden la deformación de fluencia de por ejemplo las arenas, de las arcillas de baja plasticidad seguro y de las arcillas ligeramente sobre consolidadas también. Entonces eso quiere decir que al introducir el toma de muestra con los métodos convencionales que estamos usando destruimos la estructura del suelo con lo cual los resultados que vamos a obtener cuando los aplicamos en los métodos avanzados pueden generarnos errores. Errores en este caso que pueden ser de exceso de deformación cuando hacemos los análisis y muchas veces es una cosa que recurre cuando uno hace un análisis geotécnico. El suelo inicialmente se comporta muy rígidamente en el vídeo de este viernes vamos a tratar justamente de ese tema y en las arcillas blandas los esfuerzos efectivos se reducen sustancialmente. O sea que los esfuerzos efectivos que estaban ahí introducidos en el material al extraer la muestra todos ellos se pierden. Entonces aquí tenemos una consideración que hay que tomar muy en cuenta cuando hagamos análisis geotécnico. Igualmente si la arcilla está fisurada por ejemplo o tiene capas de arenas intercaladas se producen grandes desplazamientos con los cual destruimos completamente la muestra. Es aquí donde las pruebas in situ entonces empiezan a tener relevancia cuando queremos hacer análisis sofisticados desde el punto de vista geomecánico y modelar cosas bien hechas con elementos finitos. Bueno amigos ya tienen una herramienta para poder leer. Abajo les voy a dejar los tres papers que les mencioné. Igualmente lo del código técnico de edificación. Espero que les sea útil. Por favor si tienen algún comentario o alguna duda déjenlo en la parte de abajo y con mucho gusto les responderemos. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto amigos. ¡Gracias!